Aquí va mi confesión, antes de ti no fui un santo He pecado como no, pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz, ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Te atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía, que era tan letal de herida que causó Este loco aventurero, se moría Y ese día comenzó Tu amor como un disparo al corazón ¿Cuántas noches de pasión? ¿Cuántas mañanas tan vacías? Un error en nuestro pueblo, en estas sábanas tan frías Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz, ganabas como quieras Conocerte fue un disparo al corazón Te atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía, que era tan letal de herida que causó Este loco aventurero, se moría Este loco aventurero, se moría Y ese día comenzó Tanto amor como un disparo al corazón Cuentó en mí Fue en mí cómo pasó Con la desmensa de un buen tanto Un pirador Toda una de tus malas En el alma me dio Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso hasta que fría y otra orilla De la tarde tan herida que causó Este loco aventurero se moría y ese día comenzó Con tu amor como un disparo al corazón